La oposición ha tomado las calles de las principales ciudades del país en protesta contra el gobierno de Mohamed Mursi. En el Cairo los opositores han lanzado cópteles Molotov contra el Palacio Presidencial. Tenemos a nuestra corresponsal en el Cairo, Verónica Valderas Iglesias, con la última información. Adelante, Verónica. Pues mira, día Twitter y día Facebook, la presidencia ha advertido que va a actuar con firmeza para proteger las instituciones estatales. El presidente Mohamed Mursi ha instado a las fuerzas políticas a renunciar a la violencia, ya que el día de ayer se habían comprometido a dialogar y precisamente evitar enfrentamientos durante una reunión que fue convocada por el gran imán de Alájar y en el que participaron los líderes de este Frente de Salvación Nacional, que es el que encabeza las protestas que iniciaron el día de hoy y que se habían llevado de manera pacífica, Ana María, hasta aproximadamente hace tres horas, cuando, como comentabas, pues varios de estos manifestantes empezaron a lanzar los cocteles Molotov contra el Palacio Presidencial. Según la agencia española, pues algunos de estos árboles en los alrededores ardieron en llamas, por lo cual las fuerzas de la Guardia Republicana tuvieron que responder con cañones de agua, con gases lacrimógenos para contener también a la multitud. Y bueno, pues todo esto sucede también mientras el primer ministro egipcio, Hisham Kandil, pues ha advertido que va a llamar a todas las fuerzas a que protejan las instalaciones públicas y privadas contra cualquier intento de sabotaje y destrucción. Ahora, ¿qué es lo que están pidiendo los manifestantes? Bueno, desde ya toda esta semana reclaman la formación de un gobierno de salvación nacional, enmiendas a la Constitución y la destitución del fiscal general, pero también están exigiendo la cancelación del estado de emergencia que declaró el presidente Mohamed Murti en las llamadas ciudades del canal, que es Ismael Eia, Suez y Portra Aida, en donde se han registrado enfrentamientos también desde la semana pasada que se llevó a cabo la conmemoración del segundo aniversario de la revolución y que se dio además también el veredicto con respecto a la llamada masacre de Portra Aida en un estado de fútbol. Y bueno, todo eso ha desencadenado estos actos de violencia que también algunos testigos dicen están llevando a cabo miembros del llamado grupo negro, que es un grupo que surgió, de hecho, durante esas manifestaciones del pasado viernes y que según el gobierno está llevando a cabo actos de terrorismo. El propio fiscal general, Salas Abdel, ha ordenado el arresto de los integrantes de este grupo, Ana María, pero realmente hasta el momento no se sabe quién está detrás de toda esta violencia que ya lleva una semana, Ana María. Verónica, estamos viendo las imágenes que nos llegan desde el Cairo, pero ¿qué nos puedes decir de la situación en otras ciudades del país? Porque las protestas de hoy en día tenían carácter nacional. Así es, mira, de hecho también la prensa local está informando que protestas en Alejandría se llevaron a cabo también con incidentes, algunos de los manifestantes bloquearon lo que son las vías de los ferrocarriles, también muchos de ellos no salieron a las calles por el clima, la lluvia que se ha registrado en todo el país, pero sí en estas ciudades de Ismael y Azuete y Portaí, algunos de los manifestantes se dirigieron a las sedes locales del gobierno y exigieron, como te comentaba, que se cancele el estado de emergencia y que se investigue el supuesto uso excesivo de la fuerza que las autoridades habrían estado utilizando contra los manifestantes, Ana María. Verónica, ¿qué nos puedes decir de si el presidente Morsi estaría dispuesto a buscar o no un diálogo con la oposición? El presidente ha instado el diálogo durante todo, desde que empezaron los problemas en noviembre pasado, cuando muchos de estos manifestantes se oponían a que la Constitución, el proyecto de Constitución, fuera sometido a referendo, la Constitución fue aprobada, pero no con una mayoría representativa según la oposición. Entonces, ayer que se llevaba a cabo esta reunión convocada por Alájar, pues esas fuerzas políticas se habían comprometido a dialogar, pero el día de hoy cambiaron en cierta manera su postura, dijeron que no van a aceptar un diálogo que ellos consideran va a comprometer que no se lleven a cabo investigaciones sobre este supuesto uso excesivo de la violencia a cargo de la fuerza de la policía, que incluso el Grupo de Derechos Humanos Amnistía Internacional ha denunciado, ha dicho que toda esta violencia está muy, muy relacionada a que la policía no ha sido sometida a reformas, el misterio del interior, y que tiene que haber una postura de la presidencia para precisamente reformar esas fuerzas, indicarles cómo actuar en caso de que haya manifestaciones, y sobre todo que se respeten los derechos humanos en este país, Ana María. Y Verónica, ¿qué impacto pueden tener todas estas protestas y la reciente violencia en el país con vistas a las elecciones parlamentarias de este próximo mes de abril? Lo que están solicitando varios de los manifestantes es que se lleven a cabo, incluso comicios tempranos, pero muchos están pidiendo que se, que dimita el presidente Mohamed Mursi, ellos consideran que el grupo de los hermanos musulmanes que al que él perteneció están tomando el poder y no están respetando a las demás fuerzas que integran este país. Ana María. Bueno, muchas gracias, era Verónica Valderas Iglesias, informándonos desde la capital de Egipto, el Cairo, sobre los últimos hechos de violencia. La oposición ha tomado las calles del país, las principales calles del país, en protesta contra el gobierno del presidente Mohamed Mursi. Con esto nos despedimos. Sigan en compañía de CNE Español.